Hola, soy Enrique Alfaro y hoy vamos a hablar de gota. Como definición vamos a tener que la gota es una enfermedad que va a ser producida por el depósito de cristales duratomonosódicos en zonas articulares, periarticulares y subcutáneas. Como cualquier enfermedad de depósito va a ser un proceso crónico, aunque sus manifestaciones clínicas pueden aparecer en la fase inicial o ya en una fase un poco más avanzada. El depósito de cristales durato está condicionado a la existencia de una hiperuricemia. Entonces aquí tenemos como definición pues la hiperuricemia va a ser cuando encontramos una concentración plasmática durato superior a 7 miligramos sobre decilitro. La hiperuricemia puede ser asintomático y pues esta se define pues como las concentraciones séricas elevadas durato con una ausencia de manifestaciones clínicas. Esta tiende a ser esta asintomática y podemos darnos cuenta de esta condición con un ultrasonido o con una aspiración del líquido sinovial y ya ese líquido sinovial se analiza y pues encuentran dos depósitos de cristales pero pues abordaremos más del diagnóstico un poquito más adelante. Vamos a tener ciertos mecanismos patogénicos de la gota. Como causa primaria realmente se desconoce la etiología, es idiopática pero pues si se conoce el proceso que va a ser un aumento en la producción del ácido úrico en un 5 a 10% o bueno y agregado a una disminución de la excreción renal de ácido úrico pues esa disminución de la excreción va a provocar también a su vez que se está acumulando el ácido úrico en el organismo. Cuando ya hay una gota secundaria vamos a encontrar que también otros dos factores que pues va a ser el aumento de la producción y la disminución de la excreción. Dentro del aumento de la producción del ácido úrico vamos a encontrar una dieta rica en purinas que de hecho un factor clave para el tratamiento va a ser disminuir las purinas y evitarlos lo más posible. Vamos a encontrar también un aumento en el catabolismo del ATP, psoriasis, enfermedad de payetoseas, quimioterapia citotóxica, defectos genéticos, que estos defectos genéticos generalmente se van a asociar a unas enzimas que serían como los transportadores, es el GLUT9 y el URAT1. Estos transportadores tubulares son los que actúan sobre el túbulo proximal que pues se encarga de una reabsorción del ácido úrico en el riñón. Vamos a encontrar también una disminución de la excreción renal del ácido úrico que dentro de esos factores vamos a encontrar una enfermedad renal crónica, acidosis, puede ser causada por fármacos, alguna intoxicación por plomo, nefropatías por analgésicos, entre todas las que encontramos aquí en pantalla. Si nos vamos ya a estadísticas, los datos epidemiológicos nos mencionan que es una enfermedad como la mayoría de las enfermedades reumétricas, pues más frecuentes en mujeres, de cuatro a seis veces más frecuentes en mujeres y encontramos que de una a dos personas por cada mil de la población lo van a padecer. Aquí hay un dato epidemiológico muy importante que va a ser que el 10% de los individuos con hiperuricemia desarrollan gota, sin embargo, entre el 80 y el 90 pacientes con gota tienen la uricemia, bueno, la hiperuricemia que aquí vamos a corregirle, listo, listo, así está bien. Muy bien, ahora la siguiente nos habla sobre los factores de riesgo. Los factores de riesgos principales vamos a encontrar que pues eso de las dietas ricas en purinas de origen animal, el alcohol, los diuréticos y lo que les comentaba también de los transportadores que es el gen SLC2A9 que se va a codificar a los transportadores de glucosa y fructosa que es el GLUT9. Entonces, cuando encontramos alteraciones genéticas, pues también es un factor de riesgo para desarrollarla. Y aquí ya me regresé. Muy bien, el diagnóstico. El diagnóstico, el gol de estándar va a ser la identificación de los cristales de urato en el líquido sinovial o del material tofacio. Bueno, respecto a los tofos, se me pasó a mencionar, los tofos van a ser esa acumulación de cristales de urato ya crónicos en el líquido sinovial. Entonces, ahora sí, el gol de estándar va a ser eso, la identificación de los cristales. Se menciona también en cierta diosión práctica clínica el uso de radiografías, de ultrasonidos, de resonaciones magnéticas, de tomografías. Sin embargo, no son muy útiles para el diagnóstico. Lo que nos va a dar el diagnóstico real va a ser, pues, la identificación de los cristales. ¿Por qué? Porque en los estudios de imagen podemos confundirlo con ciertas otras patologías o los hallazgos radiológicos encontrados, por ejemplo, no van a ser muy certeros o no van a ser aplicables en todos los pacientes. Se alcanzan a identificar como en unos 10 a 15% de todos los pacientes. Entonces, por eso no nos habla mucho. Sin embargo, también podemos contar, pues, o sea, sabemos que va a ser también un diagnóstico clínico y aquí tenemos ciertos criterios que cumplan con al menos de cuatro de los siguientes que va a ser más de un ataque de artritis aguda, que, pues, va a ser la principal manifestación clínica, un ataque mono u oligoarticular, la progresión rápida del dolor con tumefacción, eritema, este, tarsitis unilateral, el tofo probable, que, pues, los tofos los podemos encontrar, este, a manera de la exploración física. Y, pues, lo que les comentaba, la hiperuricemia, que es mayor a 7 miligramos sobre decilitro. Es importante, pues, recordar este valor. Y ya respecto al tratamiento, pues, hace la mención que se puede tratar con corticoides y con chisina. En caso de que no se puedan tratar con corticoides por determinada razón, se puede también manejar con AINES. Este, también, pues, es importante cuidar el uso de AINES debido a que es una enfermedad crónica, entonces, un tratamiento prolongado de AINES, pues, tiene efectos adversos gastrointestinales, principalmente. Y ahí se recomienda el uso de inhibidores selectivos de la COX-2, como el xylecoxib, por ejemplo, para poder darlo en un esquema de tratamiento más largo. Espero que estés muy bien, que si tienes alguna duda, pues, me la dejes en los comentarios. Y, pues, muchas gracias.